Buenas noches, somos Khorbatov y Svetlana, tenemos una cosa para vosotros, tenemos un mensaje para vosotros, escoltos de merda, escoltéo, escoltéo lo que vamos a decir vos, porque estoy muy caldeado, mucho, hemos capturado, raptado, y te he curado un poco, un poco solo, justo, justo, a el señor Vagen Powell, Vagen Powell, vuestro jefe, vuestro ídolo, vuestro dios, es nuestro, ahora si, y si queréis volver a verlo, convidadme a recibir vuestras instrucciones, de momento os vamos a mostrar que estamos cuidando a vuestro jefe, ayúdenme, esto, es listo, ahora está bien vuestro jefe, ahora está correcto, y esto es una muestra, de lo que empezaremos a hacer, si no cumplís, la parte del trato que os perdoca, mis cuentas de merda, Svetlana, procede a explicarles, lo que tienen que hacer, si quieren volver a ver con vida, a ser más del pobre, De acuerdo, nos hemos enterrado, de que esta noche, vais a hacer, un tremendo casino, El casino, el casino, es una manera perfecta, para recuperar dinero, para nosotros, con ese dinero, os devolveremos, a vuestro mal pobre, La cantidad fijada, para completar el trato, no es negociable, estamos hablando exactamente, de un millón de euros, Correcto, espera, curva dos, que pasa, Belinda, si, si, de acuerdo, me acaban de comunicar, Me comunican, el jefe, el jefe de la mafia rusa, acaba de comunicarse con ella, y me ha dicho, que la cifra, no es de un millón, sino de diez millones de euros, Y como volvemos a recordar, el precio, no es negociable, no, y creo que nos gustará negociar, con la vida de Sir Baden Power, Si, bueno, así, que nos despedimos, y si todo va bien, nos vemos mañana, de buena mañana, Recibiréis un comunicado, Escalito, donde habrá unas instrucciones precisas, para ejecutar el cambio, del maletín, con el dinero en efectivo, Importante, y montoncitos de mil quinientos euros, por Sir Baden Power. Hasta aquí, nuestro comunicado. Esto como se apaga, es verdad. Esto que? Esto como se apaga. Muchas gracias.